¡Exatlón! Pues bueno, la hacen de chachas y tienen que limpiar Y pues bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que opina Maki No estoy muy de acuerdo con lo que llega a ser después en competición Que se deja, miente o finge que está lesionada como cuando la apodaron Lady Milagros Pero estoy de acuerdo con lo que opina al respecto sobre ese tipo de castigos Sobre ese tipo de dinámicas, donde queda la rivalidad, la competencia limpia Y como que no concuerda el formato de Hexatlón con ese tipo de cosas Que para mí son de programas baratos Pero bueno, en fin vamos a ver que fue lo que opina Maki al respecto de ese tipo de castigos Donde el equipo que pierde, donde el equipo rival se convierte en chachas Y tienen que humillarse para limpiar la casa del equipo contrario Vamos a ver lo que opinó Maki en sus historias Repito, muchos estamos de acuerdo con esto que comentó Y muchos pensamos lo mismo Vamos a ver que fue lo que publicó Maki González en sus historias Dice Ayer me fui a dormir con impotencia y coraje después de ver un video de Hexatlón Donde mis amigos, junto con su equipo de novatos Tuvieron que atender a los integrantes del otro equipo por haber perdido En qué momento Hexatlón se convirtió en esto Donde está el alto rendimiento al que tanto se remiten Porque se tienen que humillar de esta forma los deportistas Y sigo, dice Y lo peor, algunos participantes diciendo Falta que recojas esto Ahí está la bolsa para que empiecen a limpiar Yo supervisé su trabajo ETC Toda mi empatía para mi gente azul Un emoji de un corazón azul Dice que tuvieron que estar con delantal y moño Atendiendo a un equipo rojo Que ni siquiera tuvo la decencia de compartir la mesa al final con ellos Aquí vemos una manita que está simbolizando Me imagino yo que huevos o algo así Dice En el deporte no hay castigos Y de la derrota se aprende Se sale fortalecido en el deporte No se humilla Todo trabajo remunerado es digno Pero lo que mostraron no es trabajo Es subordinación y humillación Convencida del lugar en el que estoy Un emoji de una serpiente Obviamente apoyando a Guerreros 2020 Y aquí le comento una persona en sus historias Que dice Maki Pero los rojos ya les tocó en la temporada pasada Y créeme les fue igual Porque los azules De la segunda temporada les tiraban hasta la basura Donde ellos ya habían limpiado Y aquí comenta Maki como respuesta Dice pues que horrible No porque ya haya pasado Está bien que vuelva a pasar Yo no he visto el programa Y hago este comentario Porque dos de mis hermanos Están ahí Y lógicamente me entero De estas cosas Me mató la cara de Ernesto Y de todos los demás Obviamente los dos hermanos Que se refiere Es Ernesto Cázares Y Pascal Nadó Que compartieron Equipo en la primera temporada Con ella Pero estoy Más que de acuerdo Con lo que opina Maki Esto no es una competencia limpia No es una competencia sana Esto solamente fomenta Más violencia dentro de los equipos Pero bueno Al final es lo que provoca El rating Para este programa No creo que tengan Que caer en ese tipo de juegos En ese tipo de cuestiones En ese tipo de dinámicas Para que el programa Lo vea la gente Pero pues bueno Son decisiones De parte De David Limón Y la gente de arriba Que piensan que esto Hará que la competencia Mejore En fin Repito Yo estoy de acuerdo Con lo que dice Maki Y estoy en contra De lo que trata De mostrar Hexatlón Que se supone Que es una competencia De alto rendimiento Y que tiene que mostrar Otro tipo De valores Así que bueno Tampoco Guerreros 2020 Se me hace como que Lo más sano Y todo ese tipo De cuestiones Que representan Ya ven que ya se Agarraron a golpes En los pasillos De Televisa Maki Y Brenda Pero bueno Siento que Hexatlón Tiene otro tipo De público Otro tipo De personas Que lo ven Y deben de Pues bueno Dar un mejor ejemplo Hacia el deporte Y hacia las personas Que lo observan Así que Hasta aquí El video de hoy Hablamos otra vez De Maki González Que siempre es polémica Siempre está En boca de todo mundo Porque pues bueno No es una persona Que pase Desapercibida Y pues bueno Recuerda que si quieres Estar al pendiente De más información Sobre el Hexatlón No olvides dejarme Tu poderoso like Comentar Compartir Y suscribirte Es gratis Yo soy Carlos Cohen Y nos vemos La próxima Bye bye Chau 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 Chau